Peppa, ¿por qué callas? ¿Acaso vas a decirme que no? Pensé que nunca más oiría esas palabras salir de tus labios. Pero han salido, porque son esas las palabras más necesarias de todas las que podía decirte. Entonces, ¿qué me dices? Cuando comenzaste a hablarme, pensé que ibas a animarme para que marchara a Madrid a estudiar medicina. Que no te importaba que me fuera de tu lado, que no me querías cerca de ti. No digas eso. Me duele saber que hayas podido pensar algo así. Nunca quise que tales pensamientos llegaran a mi cabeza. Pero el verte junto a la doctora Casas, el comprobar que estabas dispuesto a que yo me marchara, no... No me lo esperaba y ahora oír esto, me he quedado confusa, desconcertada. Bien sé que yo he podido ayudar a esa confusión, comportándome como no debía en los últimos tiempos, pero a partir de hoy todo va a cambiar. No han sido buenos tiempos para nosotros. No lo han sido, pero juntos podremos superarlos. No sé si las circunstancias nos han separado, sí. Y yo dejé que lo hicieran. En verdad nunca te pedí perdón. Quizá fue lo primero que tenía que haber hecho pedirte perdón por no haber estado siempre a tu lado. ¿Podrías perdonarme algún día? ¿Me pides que te perdone? Mira, si lo haces prometo luchar con todas mis fuerzas para que seas la mujer más feliz de la Tierra. Para que nada te falte, para que no tengas que volver a sufrir como lo has hecho. Hemos compartido mucho. Muchas penas. Y llega el momento de compartir alegrías. ¡Gracias!